Ay, ya se acerca navidad o tal vez cuando veas este video ya es navidad y te gustaría jugar algún jueguito relacionado con esta festividad. Pues te traigo 7 juegos muy recomendados con los que realmente sentirás ese espíritu navideño o tal vez puede que sientas miedo y no puedas dormir. Es un juego de aventura y de plataformas en 3D donde eres santa y tienes que recoger los regalos perdidos para salvar esta navidad. Básicamente es como los juegos de Mario pero navideño y en lugar de ser Mario pues eres santa ¿verdad? Así que si te gusta ese tipo de juegos creo que este te podría encantar. Es la navidad de 1998, el juguete más molesto del mundo acaba de salir y el tuyo no se quedará en su caja todo porque fuiste curioso y abriste la caja antes de navidad. Tienes que evitar que se metan problemas y que haga ruido. Para eso tienes que obedecer al pequeño alimentándolo, cepillándolo y recargándolo hasta el día de navidad porque si no lo haces vendrá su mamá por ti. Posiblemente ya hayas visto este juego ya que tiene su tiempo pero por si aún no lo habías visto está más que recomendado. Es un juego de sigilo navideño al estilo de Metal Gear Solid, donde eres santa y tus elfos te crearon un sitio para que entrenes tu sigilo y así entregar los regalos sin que te vean ni te detecten las personas. El juego es entretenido y lo mejor de todo es gratis. ¿Por qué no darle una oportunidad? Este juego lo puedes jugar con un amigo, uno será un muñeco de nieve y el otro un niño. El muñeco de nieve entró a la casa de unas personas desconocidas para celebrar su navidad y debe completar unas tareas como cocinar la cena navideña, poner la mesa y otras cosas. Mientras que el niño tiene que impedir eso, utilizando objetos como lámparas, platos, regalos y muchas más cosas. Básicamente el muñeco entró a la fuerza a festejar y el niño pues debe defender su casa ¿verdad? ¿O tú qué harías si este sujeto se metiera a tu casa? Y ahora para los que les gusta el terror, estos tres últimos juegos les encantarán. Eres el oficial Frederick Hudwell y crees que solo te llamaron para resolver una disputa doméstica. Pero cuando entras a la casa no hay nadie, hace un frío anormal y tienes la sensación de que algo te estás echando. Así que pues, toma agua, llévate un suéter y no olvides una lámpara. Eres una niña que vive en un pueblo de Córdoba, Alaska con tu madre. Por fin es nochebuena el día que estabas esperando impaciente, pero tu madre se fue al hospital urgentemente para ver a tu tío. En eso, Santa llega y te dejó una nota donde debes hacer todo lo que él te diga al pie de la letra. Porque a él no le importa que te hayas portado bien durante todo el año, tendrás que esforzarte más para conseguir el regalo que tanto querías. Y así no estar en la lista negra. Así que si quieres ese regalo, pues échale ganas y haz lo que Santa te pide o te podría pasar algo. Eres un tipo llamado Connor en una noche antes de Año Nuevo. Y lo primero que quieres es llegar a tu casa después de un largo día de trabajo para relajarte en el sofá, viendo los deportes y con una cerveza en la mano. Pero hay algo o alguien que te interrumpe y te están pasando cosas muy raras. Así que tienes que investigar qué es lo que está pasando, será alguna broma de algún vecino o realmente algo te estás echando. Y pues estos son algunos de los juegos que te recomiendo. Yo sé que faltaron bastantes. Así que si quieres una parte 2, suscríbete, deja un like y comenta cuál te gustó más o si recomiendas algún otro. Soy Dino y nos vemos en otro video. Adiós.